El detonante de esta historia que va a impulsar a todo lo que se va a venir después, entonces, confidencial, espero. Aquí en las grabaciones toca hacer de todo, entonces, aquí no hay como tener vergüenza, se cambia nomás, donde hay espacio, y donde no de frío, entonces voy a poner mi ticra por adentro, para que no me de frío, porque en la última producción casi me lo de hipotermia, es que ustedes no lo sabían, ahora lo saben, casi me lo de hipotermia, y ahora toca tener un poquito más de cuidado, pues si miren, una, dos, y tres, ¡jom! Ese cuadro de la Thalía hay que sacar, por todo lo que es chiquito, o sea, está genial este, pero cosas grandes, ahí le opaca el cuadro. ¿Y por qué va el cuadro de chiquita caigo? ¿Por qué Leili tendría un cuadro de chiquita caimán? No, está oculto, está oculto, es un elemento oculto, eso va encima ahorita, esa foto mía, entonces, oye, al rato que saca la foto, dice, ¡Tarán! Fue engañada, ¿cuántos años? ¡Ay, ya entendí! Ya entendí, o sea, está oculto atrás de Leili, mira, ahí va. Entonces ella, la de Silvan, la de Silvan, la de Silvan, la de Silvan. Uy, se he engañado todos estos años, porque atrás del cuadro, es donde tú estás, tú y yo, está ese cuadro de chiquita caimán. Te engañaron. ¿Cómo te sientes? Ah. Es la una en la mañana, yo no he dormido nada. Esto va a ser una escena en cámara lenta, de lo que tú estás lanzando, y obviamente las fotos están cayendo lento, y por ende el fuego se alza, entonces, significa que estás abriendo el peligro. No, en qué momento le alza el fuego cuando lanza ella. Cuando estén cayendo las fotos, tú sincronizas, tú dependes de la acción que ella haga. Ok. ¿Eso es eso? Tres, dos, uno, ya va. Yo le abrí. Sí, ya. ¿Ya? Sí, saca. Ya, listo. Le cojo y le voto, ¿no? Los ojos que ya les pasó. Ah, es que la... es que tú votaste esa cosa. Estoy a tu rostro grabando, ¿no? Y por ende, tu rostro debe de tener incertidumbre. Tres, dos, uno, ya va. ¿Qué pasó, Eli? Es que cae todo así, chomaza. Ya, intenta, ya, o sea, intenta practicar cómo va a salir. Toda acción tiene su consecuencia. Hoy cometimos el error, fue en un segundo, pero estamos sufriendo las consecuencias. A largo plazo. Un segundo, a largo plazo. Eso, que se ve la silvia. Pero solo hay de la silvia, no hay más. Acá no está. Ya van. Otra vez. Otra vez, vamos. Ahí creo que cayeron malas fotos. Ahí cayeron chuecos, diagonal, cayeron. Ahí quedó bien. Dícarlos. Repetimos por ahí. Pero, espere, espere, voy a... Esa funciona bien porque sincroniza el rato que cae y la del fuego se prende. Porque eso es el engaño, pues la mentira. Es la de la sentencia. Que experiencia emocional. Que experimentan con tus emociones. Te gustan como un juguete. Como lo hicieron conmigo. La que más son las que están con las chicas. Y las que va a quemar son las fotos contigo. Porque tú quieres quitarte ese pasado. Pero eso tienes evidencia para perseguirlo. Y cobrarte espacio. Y tienes que mirar hacia el frente o hacia cualquier lado. Eso es sorprendente. Y en tu mente es semejante mentirosa. Obvio. Siempre me mentiste. Siempre me mentiste. Es que siempre me mintió. Es más, lo tráfito. Es más, si lo escuchan así en directo. Eso no es lo bueno. Eso fue en tus cámaras, Eddy. De hecho, Eddy ya está viendo esto. Uno, dos. No, no tienes que reír. No, no te reír. No, no te reír. Se fue, Chico. Se fue al revés. Dos. No te reirás, Valentina. Tres. Dos. Uno. Y grabando. Uno, dos. De los recuerdos que estás rompiendo, vas hacia el cuadro y tomas el cuadro. Termina la escena cuando ya coges el cuadro para sacarlo. Porque lo sacas para mirar. Entonces, me paro, camino hacia el cuadro y lo quedo mirando. No, lo tomas. Lo tomas. Sí, como jalándole y ahí cortamos. Porque ahí hago un detalle. Mira el cuadro. ¿Canta la canción? Sí, cogiendo el cuadro. Cogiendo el cuadro. Sí. Dale. Sé que no me merezco el dolor que me causaba. ¿De por qué los hombres les gustan malos? Pues al igual que las mujeres, eligen a los malos. ¿Por qué? Les gusta los rebeldes. ¿Por qué crees que sea? Es la psicología de que el ser humano busca algún desafío, no algo fácil. En cambio, cuando tú encuentras a alguien con esta habilidad que te da todo, es como que aburrido. Dices, ¿para qué? Y si ves a alguien, algún borracho, alguien que no te sirve, yo lo puedo cambiar. Ay, como que nos gustan los desafíos, ¿verdad? Entonces las mujeres van a elegir a los hombres malos y los hombres van a elegir a las mujeres malas. Pero yo no soy mala. ¿Maldes? Pero yo no soy mala. Pero John sí. Ah, sí. Ah, sí. Eso en Filosofando en una madrugada con el crew de Caves Producciones. Hay fotos en la cual el John está con chicas que salen en los anteriores videos. Como en los anteriores videos del Tío Robo, del Ciberamor y todo. ¿Esto en sí a ti te causa algún malestar, algún tipo de cosa o tú lo tomas como contenido? Está bien tomarlo como algo muy profesional porque cada una de las chicas se dedica a su trabajo, hace lo mejor que se puede en los rodajes, también ha estado presente en los rodajes y siempre se les ha agradecido más que todo por el tiempo porque a veces en estas producciones no todo el mundo tiene el tiempo y la paciencia necesaria para poder quedarse hasta altas horas de la madrugada grabando. Ahora que en la cuestión de algo más, no sé qué opinar, qué te diré, pero me quedaré con el hecho del profesionalismo de todas que han sido muy chéveres, muy cumplidas con su trabajo y agradecidas por la colaboración. Gracias.